Y un gran operativo para control de las tris y motos dejó como resultado 14 de estos vehículos retenidos. Además, se generó inconvenientes a la hora de la detención de algunos de los conductores. Comenzaba la mañana y listos estaban los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional para dar inicio con el operativo de control. En el sur de la ciudad, específicamente en la vía perimetral a la altura de la Isla Trinitaria. En poco tiempo se generó la retención de varias tris y motos, las cuales fueron trasladadas poco a poco hasta las instalaciones de la Comisión de Tránsito. De ahí que los conductores de las mismas no se mostraron muy conformes con esta medida. El operativo que es muy mal hecho, pero sabe muy bien que todas estas motos no tienen, no están matriculadas. O sea, gente, ¿qué más tiene que hacer? Trabajar. Lo que inmediatamente hicieron los conductores de las tris y motos retenidas es retirar de los vehículos las piezas y partes mecánicas. Esto, según ellos, como medida de prevención. Es que la gente no está despelada y está sacando su rollo porque a él se lo va a retirar porque no tiene cómo pagar si le están llevando el vehículo de trabajo. ¿Y a ellos se piensa que a ella se lo van a llevar todo? Claro, pero si a ella no le van a devolver la moto más. Si la moto se le da a ella, entonces no sale con todo lo que se lleva. Se está verificando que todos los conductores de esta modalidad tengan su respectiva licencia de conducir, que no conduzcan a menores de edad. Asimismo, con colaboración de la policía, estamos atendiendo el tema delincuencial. Diez conductores sin la respectiva licencia de conducir. ¿Y las motos, las tris y motos? Catorce tris y motos llevadas al centro de sesión vehicular. El operativo duró aproximadamente hora y media. Y de ahí que las quejas también se generaron por otros motos. Pero esta moto no se la puede matricular porque no están pasando revisión a los vehículos. Como le pasa a un bus, a un taxi, que le pasan cada seis meses revisión y pueden matricular y tener su matrícula al día. Este es otro de los operativos que se han concentrado en el sur para, según las autoridades, bajar los índices, ser delictivos de la sur. Informó Julio César Saola.